Cuidado René, porque los que están casados con un leo, o sean de este signo, tienen una broca de una oposición con un rano cuadroquiente de acuario. Es decir, algo en el trabajo, por un malentendido de un amistado de los hijos, ya está en un rejego este signo con acuario. Entonces hay una oposición en donde la creatividad, las inversiones, los reclamos y demás se están dando. En las amistades, en las inversiones y en las especulaciones. Es por eso que es ahí donde empieza un quiebre. Y además de que el sol está, digamos, en escorpión, es más relacionado, fíjense bien, Leo. Tienes ahí cerca Saturno, eso te está dando una responsabilidad, pero estás recibiendo reclamos. Tienes ahí el mismo sol que representa la estructura y vas por una ilusión. Tienes a Plutón, otro planeta más abajo, y eso significa una trascendencia y una renovación verdadera. Es por eso que sí hay que cuidar mucho la vida emocional, porque entonces puede tener un problema con su pareja o algo inminente que se esté presentando. Corte, Carlita. Gracias, Vicky.